En busca de la tercera corona mexicana universal busca traer a México la tercera corona como Miss Universo. Cabe destacar que su directora nacional, Lupita Jones, conquistó dicha corona en 1991, y la también originaria de Jalisco Ximena Navarrete lo hizo en el 2010. Este año se celebrará la edición número 67 de Miss Universo y se llevará a cabo en Manila, Filipinas, la fecha aún está por anunciarse. Demi Leirnell Peters, Miss Universo 2017, se encargará de coronar a su sucesora, esta Miss es originaria de Sudáfrica, y uno de los países que ya cuenta con su representante para dicho certamen es Estados Unidos con la originaria de Nebraska Sarah Rose Amers. Por otro lado, Colombia es uno de los países que están pendientes de celebrar sus certámenes nacionales, mientras que hoy México le dará la sorpresa al mundo entero. Colima, Andrea Toscano Zacatecas, Kareli Sandoval Tabasco, Aranza Molina Sinaloa, Mariel Ileal Guerrero, Lupita Valero.